No me contacto, te digo mi hija Sabe lo que hace, oído que habla Me toco su cuerpo, eso es lo que ella ama Si vete la hueca, no me está en su cama Bebé tica, todo lo indica Un corazón y mordi, yo sé qué significa Ella se va a dinar, ella hay tiempo en la pública Te digo que es un falso, siempre me lo dedica Cuando ella va a la calle, la bebé no va a detrás Pero es un contenido que en el cuerpo agar el prime Carita le pedí, la no va a detrás de ti Dice, yo la entiendo, no le doy All my bitches bad, all my bitches you know me La bebé trabaja, si solo barro pra mí Sabe que es algo rico, una, sube, no me contacto Toda la bebé no vive a la, sobre lo que hace Toda la bebé no vive a la, sobre lo que hace Me toco su cuerpo, eso es lo que ella ama Si vete la hueca, no me contacto No, mi resolution Sí, yo la admitzo. Toda la bebé No, meranchisal Másics en labio Next atomic Pro momento purchases Dos El Rob